Buenas tardes, gracias por venir. Damos inicio a la segunda reunión de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, siendo las 3.31 de la tarde. Gracias, señora presidenta. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. 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 Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. 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 Pero bueno, retomamos el punto 3 y si están a favor de este punto, a favor de levantar su mano para así constatarlo. ¿Quieren? ¿Quieren? Sí, adelante. Bien, en cuanto al inciso A, creo que el ayuntamiento tiene varios vehículos, si bien es cierto, como dicen ahí, a lo mejor el que tiene no es suficiente. Este, creo que antes necesitamos hacer, conocer un estudio de ver algunas dependencias, algunas direcciones o jefaturas que tienen vehículos, que según mi muy particular punto de vista, no necesitan. Entonces, se pudieran reacomodar. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el momento que estamos viviendo ahorita no es como para gastar en vehículos. La gente lo que necesita es que bachemos las calles, es que acabemos con ese desastre que hay en nuestras calles de Tepatitlán. Y este recurso puede utilizarse para eso, en lugar de gastarlo en un vehículo. Yo ese sería mi punto de vista, repito, no porque esté en contra de la compra del vehículo, sino que primero hay que ver si de otras dependencias se pueden llevar. Y este recurso utilizarlo para esa obra que ya les menciono yo, porque la calle que recorras ahorita está destrozada. Parece que no hubo gobierno anteriormente, ¿verdad? No solamente aquí en la ciudad de Tepatitlán, en las delegaciones o rancherías, los caminos se ven como abandonados. Ese sería mi punto de vista. Yo por eso votaría en contra, sobre todo de la compra de ese vehículo que hablan en el inciso A, por esas razones que he expuesto. ¿Le doy la palabra, ingeniero? Sí, claro que sí, licenciado. Estoy de acuerdo con su comentario. Como experiencia de un servidor que estuvo al mando de la jefatura en el 2012 o 2015, estuve a punto de perder la vida en el rancho de La Campana, por vehículos en malas condiciones. Desde entonces, trataba de pedir llantas para todo terreno, porque el municipio es muy grande y los caminos son muy diferentes. Los vehículos que se compran con recursos del ramo son específicamente para el ramo. Cuando viene una auditoría y ve que efectivamente, si hay un vehículo de propiedad del ramo, que se compró con el ramo, está en otra dependencia y observaciones. Por eso, vimos la necesidad ahorita para tratar de cubrir la mayor parte del municipio. Y aprovechando su comentario, licenciado, sobre el bacheo, los recursos del ramo no podemos bachar, bien específicamente las reglas de operación a lo que podemos trabajar. Y comentarles, regidoras, regidores, que por el cambio de administración no hemos podido bachar, porque también no se ha consolidado la comisión de adquisiciones. Entonces, platicando con Tacho, comentarles, comentarles con Tacho, estamos tratando de sacar lo que se aprobó la administración anterior, con un pago anticipado a la empresa en donde se fue adquirida, para ver si podemos ya a partir de la siguiente semana, poder tener acceso a todo ese material. La idea es que nos la den del Valle de Guadalupe, que sea más rápido el trayecto, en vez de ir a Guadalajara, e iniciar con el programa de bacheo que tanto falta lo hace. Y afortunadamente la administración anterior nos dejó ese colchón para poder iniciar. Pero por esa, ahora sí que por cosas administrativas no hemos podido. Más sin embargo, hemos estado trabajando en algunas comunidades, que las mismas comunidades juntaron, hicieron su ahorro y compraron asfalto, y nosotros estamos aplicando en ese momento, a estas rancherías, estamos aplicando el bacheo, porque ellos compraron el material. Y esperemos que ya para la próxima semana iniciemos con el bacheo. Ahorita hay algunos lugares en donde estamos aplicando solamente grava con tapetate, porque es lo que tenemos, en algunos lugares donde el bache es muy grande. Bueno, entonces, esperamos que a partir de la próxima semana estemos con nuestros trabajos. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, después del regidor. Yo, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la palabra. Con su permiso, algunas observaciones que yo puedo hacer a la petición, hablando ahorita exclusivamente del punto número 3, ¿no? Ahorita vamos a debatir el 4, que también tengo otra observación. Creo que, en primero, me hubiera gustado, regidor presidente, tener la información un día con mayor anticipación y completa. ¿A qué me refiero? Es como si nos aventaran la tortilla fría, ¿no? Y hagan un taco. No sabemos, por ejemplo, de dónde salen los 337 mil 480. O sea, si nos presentan integrado un estudio de mercado, si nos presentan integrado una justificación. Y lo he expresado en varias comisiones, ¿no? Creo que estamos empezando al revés por la calentura o la injundia en la que llegamos, ¿no? A mí me hubiera gustado ver un plan de trabajo también de la dependencia antes de empezar a tomar decisiones de que se compra, como dice el licenciado, el diagnóstico y esa cuestión. Mismo caso, las computadoras, los escáneros, o sea, incluso cuestiones técnicas que nosotros podamos analizar si es lo mejor que podemos adquirir, si podemos optimizar un recurso, ¿no? Incluso en el punto que presenta el director, que nos menciona que las reglas de operación dan un 3% para el ejercicio administrativo, mi pregunta es cuánto equivale este 3%, cuánto se ha ejercido de este 3%, porque ya tenemos un año fiscal avanzado, cuánto queda por ejercer para también nosotros garantizar que lo que vamos a votar no se sale de lo que nos permite el reglamento. Ojo, no solamente tomar en cuenta también las reglas de operación. Tenemos una ley de disciplina financiera. Si estamos pidiendo la reprogramación del recurso, me imagino que ya estaba programado, de qué partida se está reprogramando y a qué partida se está programando. Porque el hacer cambio entre capítulos, a pesar de que te dé el margen para la utilidad, el cambiar de un capítulo 6.000 o 3.000, que es obra pública o que es servicios, ¿no? A veces de mantenimiento, a un capítulo 5.000 no es tan fácil, ¿no? Porque ya el capítulo 5.000 sí lo están limitando mucho, lo que es el 1.000 y el 5.000, por el tema de la ley de disciplina financiera, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta más información y además, ¿qué nos ganamos a probar si no tenemos el comité de adquisiciones todavía en funciones? O sea, creo que estamos empezando, vamos muy descoordinados, primero terminar con lo administrativo y a partir de ahí empezar, esto tiene que pasar por el comité de adquisiciones, ¿no? También por ser servicios y por ser material. Entonces, vamos queriendo correr y no estamos detenernos, ver con altura de mira hacia el horizonte y poder entonces sí hacer una planeación que nos permita ejecutar el recurso. Incluyendo el estudio que se pide en el artículo 4, yo tengo que es poquito más de medio millón de pesos, ¿no? Medio millón de pesos que coincido con el licenciado Ramón, si bien a lo mejor no en bacheo, pero pues la infraestructura que me digan, ¿eh? Si es drenaje, si es hidráulica, si son calles, si son inversiones, si son caminos, es medio millón de pesos que para los tres meses que nos quedan de administración se puede hacer demasiado con ese medio millón de pesos. A mí me hubiera gustado ver ese tipo de proyectos. Y también, última observación, viene y dice, creación de los proyectos, la realización de las acciones, su respectiva reprogramación y transferencia. Esa creación de los proyectos, o sea, vamos a autorizar que se haga el proyecto o vamos a autorizar que se le asigne el recurso a qué proyecto, porque no está todavía como... Bueno, a nosotros nada más nos llegó el orden del día. Por eso, no sé si lo mandó el director, pero a nosotros nos llegó el orden del día, pues, ¿no? No tengo... ¿Qué se está proponiendo? ¿Marca, modelo, cilindraje? ¿Sí me explico? O sea, hace falta documentación, información para la toma de decisiones. A mí no me gustaría que votáramos estos puntos de buena fe o por decir, este, ténganos confianza, porque pues así nos fue y nos ha ido, ¿no? Entonces, ¿es cuánto, presidente? Al final, la forma de comprar ya está, digamos, muy especificada dentro de la administración pública y la marca y eso se tendrá que valorar qué es lo que más le conviene al municipio. Por eso dice hasta. O sea, no maneja un monto total ni un precio exacto. Sí, pero la ley de adquisiciones nos marca que para sacar un estudio de mercado se debe de tomar el promedio de tres cotizaciones, no ni la más alta ni la más alta. Al final, eso se turnará en su momento al comité de adquisiciones. Bueno, en el caso de lo que comentabas, que se prefiere que este dinero se aplique en obra pública como drenaje, etcétera, pero recordemos que ya hay obra adquirida y obra en proceso, entonces es una obra que tiene que revisar y supervisar y para eso, porque tiene que trasladarse la gente en este momento hablando del vehículo para esos lugares. Entonces, de nada sirve que hagas cantidad de obras si no las tiene supervisadas. Sabrá Dios la calidad de la obra, cómo se está haciendo, se cumplen los tiempos si no las está revisando. Entonces, si es tan importante es una obra como supervisarla. Después vienen las auditorías y ahí vienen los problemas. Entonces, yo considero que tienen que tener las herramientas necesarias para poder trabajar. O sea, vuelvo a lo mismo, sí. 300 mil pesos en una línea de alcantarillado, por ejemplo. Pues sí, pero también es importante lo otro. Y si ya son obras adquiridas de la otra administración, pues hay que darle seguimiento. Y si no hay los medios necesarios para realizarlo, pues hay que dárselos. Ahora, no es de buena voluntad. Al final, el área destinada a este tipo de actividad tendría que hacer las herramientas necesarias para que se cumpla conforme a derecho. O sea, al final no lo van a comprar ellos. Lo solicitan y en su momento quien está encargado dentro de la administración pública de esta área lo tendría que hacer de acuerdo a la ley. O sea, ¿verdad? Igual, el mismo comentario nada más para terminar. Ya no quiero ser repetitivo. Presidente, nos pide que ellos tengan las herramientas necesarias para trabajar. Es lo mismo que pedimos nosotros. Tener las herramientas necesarias para hacer nuestro trabajo. ¿Cómo tomamos decisiones con base en un párrafo? O sea, es un párrafo el que dice nada más un monto. O sea, necesitamos ver. A mí me gustaría tener esas herramientas para nosotros como regidores poder tomar decisiones e incluso apoyar a los directores. Porque a lo mejor estamos tomando decisiones que los vamos a meter en una bronca después por el cambio de la reprogramación de presupuestos. Porque también en eso hay auditorías. Y vuelvo a lo mismo. La simple pregunta de decir ¿se pide la reprogramación? ¿De dónde? Porque ya es un presupuesto programado, ¿no? Tengo entendido. O sea, ¿de qué partida se toma y a qué partida va? Ya hay partidas estipuladas para cada uno de las adquisiciones que se van a hacer. Que desconocemos. Ahorita lo desconocemos. En su momento digamos que ya está presupuestado dentro del ejercicio fiscal 2021 y solamente es que bueno tomar esa parte de esa partida. Y aquí reconozco completamente de que hay que hacerles llegar un poquito más de información para que sea más rápido y más ágil este tipo de decisiones y venga bien fundamentada. Eso ya le tocará en este momento a cada una de las áreas que soliciten en un futuro diferentes herramientas o materiales para trabajar. Sí, claro que sí. Gracias, regidor. Llevaremos los comentarios, regidor. Es correcto lo que comenta. El próximo, el último jueves la siguiente comisión que tenemos de obras públicas meteremos otros puntos. como la parroquia hay un presupuesto solamente que estamos cuadrando la información, el expediente, por eso no lo metimos esta vez. Quiero dar, si me dan el uso de la voz para Honorio, el licenciado Honorio, que trabaja con los números en la jefetora del ramo. Adelante, licenciado. En el ramo 33 manejamos un presupuesto de este año de 22 millones 900 mil pesos aproximadamente. De esa cantidad se saca el 3%, que es para gastos indirectos. Ya está programado, son alrededor de 668 mil pesos y de ese presupuesto del 3% es del que podemos ejercer en gastos indirectos. que es en administración y seguimiento a las obras, que es lo que se está solicitando en el caso de la auditoría. En el caso del vehículo también es para que tengamos la vigilancia y supervisión de las obras y los escáner y la computadora pues son muy necesarios. Tenemos un escáner de hoja por hoja donde metemos una hoja, la sacamos y metemos otra. Esto está bien obsoleto y sí necesitamos el escáner para agilizar porque un expediente tiene 300 hojas y tenemos 28 expedientes. Entonces, sí necesitamos ese equipo y sí está apartado el recurso. Bueno, en el oficio que nosotros enviamos sí trae la partida que es de donde va a salir el recurso es la 339 que es de gastos indirectos y ya está apartado en esa partida pero de ahí vamos a hacer la transferencia para lo que es el vehículo que es la 541 que es para la adquisición de vehículos y la 515 que es equipo de cómputo y lo relacionado con ello. Entonces, sí están las partidas de dónde se va a sacar el recurso y a dónde se va a ejercer información que no tenemos. Igual pero es la misma observación nada más déjenme checar bien la partida 339 en el clasificador del objeto del gasto pero estaríamos pasando si no me equivoco de un 3000 a un 5000 o es 5031 339 la partida completa 339 a la 541 estaríamos pasando de 3000 a 5000 y el 3000 son servicios 5000 son bienes entonces ahí tendríamos que checar dentro de la misma ley de disciplina financiera si se permite porque lo correcto sería pasar de la 3000 a la 3000 o de la 3000 a la 2000 ahí no hay tanta broma esto yo lo hago para prevenir después una auditoría financiera que nos pueda causar más problemas es lo único que o sea no me opongo a la compra ni a la necesidad de las herramientas pero creo que no lo estamos haciendo bien y eso el día de mañana nos vamos a ir todos en el mismo paquete es que lo que pasa es que cuando se programa se hace presupuesto de ingresos de cada año apartamos el recurso a la 600 que es obra pública pero esta de gastos indirectos se va a la 339 en el sistema de armonización contable y de aquí podemos transferirlo al requerimiento que tengamos incluso hay ocasiones en las que gastos indirectos no se ejerce y se hace el traslado de la 339 a la 615 que es obra pública miren les voy a les voy a bueno ahí ya entra la ley de de contabilidad gubernamental les voy a leer lo que dice la partida 339 la partida 339 dice servicios profesionales científicos y técnicos integrales las 339 01 dice subcontratación de servicios con terceros las 339 02 proyectos para prestación de servicio las 339 03 servicios integrales por ser un fondo federal si no me equivoco si es un fondo federal la reprogramación no es tan fácil la reprogramación tenemos que dar vista o sea al final de cuentas estamos quitándole a un área de servicio para comprar un bien o sea es un fondo es una fuente financiera federal si fueran servicios que diga la fuente de ingresos propios sería muy sencillo nosotros recaudamos nosotros ejercemos pero aquí yo creo que si tendríamos que irnos con cuidado no es quítale ponle métele súbele porque el presupuesto aprobado se realizó basado en proyectos cuáles son esos proyectos para eso se hacen las matriz de indicadores o sea le vamos a quitar a una matriz le vamos a quitar a un tema a un proyecto para meterle a otro pero todo eso lleva a un proceso que no es tan sencillo que ya estamos hablando de auditoría superior de la federación o sea por ser el carácter del fondo no nada más la contraloría interna entonces yo creo que si lo ven a bien yo bajaría los puntos se complemente la información y volvemos a sesionar creo que está muy acarreado los puntos y tendríamos que checar el tema el tema financiero si estoy de acuerdo en lo que expone de que ya está de donde sale de donde viene pero este si la 339 no es no es son servicios no servicios a terceros entonces que servicio se va y también ligarlo a la pregunta que servicio se va a dejar de contratar que se había programado con ese recurso si me explico es que en realidad cuando se hace el presupuesto de ingresos se dejó apartado el recurso pero no se tenía programado o sea en el ramo 33 te dicen las reglas de operación que en el presupuesto global que ingresa podemos disponer de ese porcentaje y lo dejamos apartado para ejercerlo si se requiere en caso que no se requiera como les decía se va a la obra pública y el fondo de infraestructura social municipal si son recursos federales pero al ingresar al municipio se convierten en municipales y el municipio es autónomo de ejercerlos bajo la ley creo que hay hay un artículo por ahí lo tengo que salvo checarlo que la fuente de financiamiento no pierde su origen en la ley de contabilidad gubernamental nada más para checarlo pero ahí si hay que la fuente de financiamiento porque si no todo sería municipal todo llega al municipio no pierden su fuente de origen nada más para checarlo para la asignación pero ellos siguen teniendo derecho la trazabilidad la trazabilidad del red igual les van a hacer llegar copias ahorita de un poquito más detallada la información que se acaba de comentar ahorita adelante bueno realmente nosotros creemos muy importante trabajar ahorita con lo que nos dejaron es muy difícil ahorita para obra pública en general por falta de vehículos que no podemos salir a rancherías o a delegaciones por tal motivo la petición a la comisión y en cuestión de las auditorías pues estamos tratando de trabajar precisamente para que no haya observaciones en el 2015 la auditoría del estado de Jalisco mandó una felicitación al ramo por los expedientes y el buen trabajo que se hizo entonces nosotros lo que queremos es trabajar en orden les agradezco los comentarios haremos lo mejor para la próxima comisión en cuestión de información les agradecemos y nosotros creemos pues que tenemos todavía 30 días para para poder levantar algunas observaciones y por eso necesitamos pues llegar a todas las partes por eso la petición para estar dentro de esos 30 días y tratar de completar los expedientes porque los expedientes las 29 obras que nos dejaron la administración anterior tienen responsabilidades y nosotros también porque las estamos recibiendo tenemos que completar los expedientes y hay muchos expedientes que hacen falta y por eso mismo el punto el punto gracias adelante ¿existe algún término para ejercer ese recurso algún término de tiempo porque hay recursos que si tienen caducidad si hay que ejercerlos antes del 31 de diciembre entonces por eso sería importante realizar esta reprogramación gracias aquí el detalle aquí el detalle nada más para terminar el punto de Rosadriana creo que te permite comprometerlo al 31 de diciembre pero de vengarlo hasta marzo o sea pagarlo hasta hasta el 30 de marzo que es el cierre del ejercicio pero el comprometido tiene que estar el 31 de diciembre aquí como como complemento a lo que dice el ingeniero José Jesús pues es es importante claro cumplir con la ley y reglamentos que nos rigen pero si ponernos en el lugar de la gente operativa para que y entender el de la responsabilidad que tienen ellos para que se cubra todo lo todo lo todo lo que tiene que cubrir en en este tipo de trabajo o sea tan importante vuelvo a comentar tan importante es el el cuidar los comos los procesos como tan importante es la obra ya es importante una supervisión quienes quienes hemos estado en campo lo sabemos a mi me gustaría antes de dar la palabra que nos tomamos un espacio ahorita en la sesión leyéramos el documento tomamos en cuenta todo lo que hemos dicho todos nosotros y votemos y lo votemos no 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 como dándole sabes que te doy la confianza simplemente que lo que se tiene que cumplir y más porque son trabajos o obras o proyectos que vienen de atrás de otra administración entonces ya le tocará a ellos en su momento cumplir con todos los requisitos que tienen que cumplir porque al final ellos son los primeros implicados en una observación de una auditoría entonces yo creo que si tendríamos que decir yo no yo no visualizo que se haga una obra de lo que sea y que no hay una persona de nosotros hablo de la administración pública perdón que esté supervisando cómo se está realizando entonces si el problema es un vehículo pues Dios mío tendríamos que nosotros facilitar eso claro como dice aquí el regidor Francisco que cumpla con todo lo que se tiene que cumplir pero estamos a una semana dos semanas que se tomó la administración pública y pues hablaba el regidor Francisco de un diagnóstico pues yo creo que ese diagnóstico bueno parte del diagnóstico es esto a lo mejor si la omisión por la información pero tendríamos que mejorarlo estoy seguro que se va a mejorar para que venga bien detallado y simplemente las dudas sean al menos no sé qué les parezca lo de la adelante bueno yo yo no tengo duda en cuanto al fundamento o sea en cuanto a a la forma como lo están presentando yo lo que señalaba simplemente era lo de la cuestión sobre todo del vehículo que me ha servido por las razones anteriormente expuestas en el otro ya en lo administrativo este pues yo no tengo repito la menor duda honorio sé que es un especialista en este tema tiene toda la experiencia del mundo bastantes años trabajando aquí en el rango entonces no es una persona nueva pues nueva en esto sé sé lo que está haciendo yo nada más lo otro repito por la condición en la que está nuestro municipio empleemos el recurso en infraestructura verdad no en cuestión de vehículos repito a lo mejor si hacen falta vehículos me dicen pues a lo mejor están en el taller bueno hay que ver también si el taller funciona pero lo otro repito es que veamos con las dependencias si urge ahorita vehículo pues vamos viendo que dependencia puede facilitarse los verdad para hacer el recorrido esa era mi objeción básicamente mi punto de vista adelante regidor si muchas gracias buenas tardes a todos efectivamente el 3% de estos 22 millones y cacho de pesos asciende a 600 la cantidad que dijo honorio y la ley dice que se tiene que destinar no para obra pública no para sino para equipamiento para que ellos adquieran las herramientas necesarias que les faciliten el trabajo y de todo lo que tienen que hacer con los 22 millones restantes este lo que yo si lo único que aparte quería observar la falta de información que es muy importante tenerla de que partida es y a que partida va a ser de destino eso si es bien importante para poder tomar la decisión yo solamente haría esta observación a mí en lo personal no me gustaría la la aprobación de la compra de un vehículo y con todo respeto se los digo para que el jefe ande asoleándose el codo este vehículo debe de ser destinado a la área técnica y al personal que anda trabajando a mí si soy bien clara con eso y con todo respeto lo digo para el jefe no que y no es la primera vez que se da que pues que a toda madre quiero llego y agarro mi vehículo nuevo y es el mismo que uso para llevar a mis crías a la escuela y la fregada y ando quemando todo debe de ser destinado con la gente que está trabajando con la gente que va a la ranchería hacia las obras así que anda vuelta y vuelta adelante regidora bueno estoy presente aquí buenas tardes con voz no con voto creo que es muy importante que estén enterados del tema de hacienda la comisión de hacienda ya estableció que voy a estar en representación del presidente en el comité de adquisiciones el protocolo que se debe cumplir por la reforma a la misma ley es que esté integrado por cinco a cambio en esta administración de hecho la modificación fue el 25 de julio hemos hecho el reglamento y junto con Contraloría y con Secretaría General depende únicamente ya se hizo la convocatoria a la sociedad organizada y de los funcionarios los que pertenecen a él uno de ellos es el Contralor de verdad estamos esperando con ansias de que el Contralor ya se entre a cargo si no podemos él puede a su vez delegar a alguien comisionado pero no hasta que no él se tome protesta siempre se había hecho que el primer día no sé si recuerden tomar protesta el Secretario General en primer momento segundo el Contralor y posteriormente el Tesorero en esta ocasión no se pudo de esa manera y ambas dos después del Secretario General tuvieron modificaciones en la ley entonces si tengan paciencia queremos que ya se de esto y no empezamos al revés la ley nos modificó y eso es lo que nos está haciendo que las formas hayan cambiado pues entonces si esta es mi la ley que falta entonces es el nombramiento de la última pero en ese punto regidora si hay órgano interno de control y hay una cabeza en el órgano interno no dice no dice el Contralor dice el responsable del órgano interno de control si no quiere decir que no tenemos órgano interno de control o sea se debería de ratificar o cambiar después pero yo creo que ese no debería de ser un impedimento porque el órgano interno de control está trabajando o a menos de que no exista pues pero al momento de que haya otro es como si ni modo que si bien ahí que el de Hacienda esté en el comité pues lo pueden cambiar el día de mañana y cambiará el comité o sea en esa lógica yo entiendo de que si tenemos órgano interno de control y está la licenciada Lucia Lorena y ella es la responsable hasta que se demuestre lo publicario está ahorita supliendo las funciones pero no tiene el cargo si te das cuenta porque no ha tomado protesta ni ella ni el Contralor tiene que ser en esta administración a quien le tomemos protesta y a quien a quien tomemos protesta como la comisión de adquisiciones ante ante el ciudadano presidente si si tenemos que legitimitar tales tales normalidades que en los dos momentos pero si hay si hay un encargado del órgano interno de control pero no tiene oficialmente el cargo el Estado viendo las funciones en que surge el efecto posterior si se da cuenta entonces no tomamos protesta la licenciada y no se da el favor de de no ganar a partir de no ganar por ello gracias adelante ingeniero José Jesús Reyes que les pasé que les pasé una breve y ligera hoja sobre como recibimos la dirección de obras públicas ahí vienen fraccionamientos las 29 obras que están en ramo porque a fin de cuentas ustedes como comisionados de la comisión de obra pública seguramente se les acercarán fraccionadores para preguntar o algo y ahí viene los 60 fraccionamientos que recibimos de ordenamiento territorial es nada más como 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 se dice si vamos a seguir trabajando pero ya por nuestra parte estábamos el regidor Arturo quería aportar algo si buenas tardes tengan todos ustedes si comentar que yo creo que es importante de nosotros como parte del ayuntamiento y como integrantes de esta comisión yo pienso que debemos de ser facilitadores para que las áreas las diferentes áreas del gobierno municipal pues puedan desarrollar sus labores de la mejor manera sabemos y a lo que ya nos tocó ver en otras comisiones como la de servicios públicos municipales sabemos que se está recibiendo con con muchas deficiencias sobre todo lo que es en equipo parque vehicular herramientas incluso hasta cuestiones de personal entonces hay áreas que no pueden no pueden parar y es necesario pues prácticamente darles todo el apoyo yo en este caso que ya nos solventaron la información ya ahorita con estos documentos que nos acaban de hacer llegar de donde viene del cambio de partidas que están proponiendo de las obras que están en curso y todo yo creo con esto ya me queda claro y sobre todo de que los recursos estos tienen que ser destinados precisamente para las tareas de supervisión de seguimiento a todas las obras entonces esto va va a beneficiar y entre más pronto se les dé estos equipos a las áreas pues va a ser mejor ahora también tenemos la premura del tiempo de lo de la entrega de recepción si ellos no tienen las herramientas para poder realmente supervisar checar todas las cosas que están recibiendo pues de repente se van a meter en un problema y más en este caso que son obras que están pues fuera de la cabecera municipal en rancherías diferentes comunidades y sabiendo que las otras áreas tampoco tienen las herramientas ni los vehículos disponibles para hacer sus tareas pues no van a poder pasar o prestar aquí a los de las obras públicas y ramo teniente entonces yo considero que si es importante que seamos facilitadores en este momento de aprobar este punto para que ellos lo más pronto posible puedan hacerse llegar las herramientas y los equipos necesarios para hacer su trabajo para poder desempeñar bien sus funciones y pues también yo creo que es la primera sesión que realmente estamos viviendo de obra pública poco a poco vamos a ir afinando tanto ellos como nosotros el procedimiento de la entrega de información y todo esto que bueno que que los compañeros hacen cuestionamientos porque eso enriquece la sesión y en lugar de perjudicar más bien te ayuda para que en un futuro no tener algún problema sobre todo observaciones de las diferentes dependencias federales y estatales incluso municipales entonces pues yo todo el apoyo para apoyar esta propuesta y pues para ser realmente facilitadores de los de los servidores públicos para que hagan su función adecuadamente es tanto pues ya por último de mi parte si tendremos que ser nosotros una herramienta que aporte y le ayude al municipio vuelvo a comentar lo que cumpla siempre y cuando se cumpla con todo lo que nos obliga la ley entonces si nosotros vemos que cada una de las áreas del ayuntamiento no están funcionando y les hace falta herramienta o materiales para trabajar pues hay que dárselos claro sí concuerdo con el médico Arturo de que se tiene que buscar el cómo sí y hay que cumplir con todo lo que nos obliga la ley y espero que en las siguientes reuniones que tengamos sesiones que tengamos de esta comisión pues ya tengamos toda la información necesaria para que esto fluya más rápido y el compromiso y aquí retomo y aquí retomo la palabra de la regidora Susana que las herramientas se utilicen para lo que es al final que eso lo estoy seguro porque sé que hay tres inspectores no pueden andar tres personas en un solo vehículo no realmente no es operativamente viable entonces hay que hay que darles las herramientas necesarias y es lo que nos toca a nosotros vuelvo a comentarlo siempre con la información suficiente que es un compromiso que tenemos yo como presidente de la comisión y estoy seguro que tanto el el ingeniero José Jesús Reyes y el arquitecto Mario Alejandro así lo harán y estaré pendiente de ese asunto a mí me gustaría votar de una vez votar el punto votar el punto tres y cuatro de una vez si están de acuerdo el primero el tres yo el cuatro tengo adelante pero quieren votar el tres y ya pasamos al cuatro votamos votamos tres y luego cuatro levanten la mano si están a favor en votar el punto tres para que se autorice la creación de los proyectos la realización de las acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos treinta y tres dentro del ejercicio presupuestal veinte veintiuno levantando su mano ¿en contra? bueno yo estaría en contra solamente del inciso A ya lo había señalado o sea lo que sería vehículo lo demás entiendo que es un trabajo un administrativo y ya expusen las razones por las cuales ¿en contra? ¿lo ponemos? no ¿lo ponemos verdad? sí abstenciones abstenciones votamos por separado sí por separado ahora una confusión ¿quiere que se vote por cada uno de los puntos A, B, U, C o así como los votamos? sí ya quedó sí porque hay una observación entonces volvemos por el punto A que es adquisición de un vehículo para verificación seguimiento y control de las obras y acciones que se realizan dentro del F.A.E.I.S.M.D.F. en el municipio de Patilán de Morelos por una cantidad de 337 mil 480 pesos levantando su mano ¿quién está a favor? ¿en contra? ¿en contra? levantando su mano de ese inciso abstinencia ya habíamos abstinencias 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 ah, de veras, perdón era para ver estaban despiertos punto B adquisición de un equipo de cómputo para la jefatura de ramo 2033 por la cantidad de hasta 20 mil 989.99 pesos levantando su mano ¿quién está a favor? yo tengo un problema en contra primero en contra ¿en contra? levantando su mano abstención levantando su mano punto C adquisición de dos escáneres para la jefatura para la jefatura de ramo 2333 por una cantidad de hasta 20 mil 699.80 pesos levantando su mano ¿quién está a favor? levantando su mano ¿quién está en contra? ¿quién está en contra? levantando su mano ¿quién está en abstención? ¿cómo? abstención 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 perdón bueno esto nos rompe el hielo ¿eh? lo que empezamos es que empezamos y el otro patrón es la segunda punto ¿votamos el punto 4? el uso de la palabra para la secretaria punto número 4 mediante oficio número 1.097 2021 suscrito por el ingeniero José de Jesús Reyes Gutiérrez director de obras públicas y del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez jefe de ramo 2033 donde solicitan se autorice la creación del proyecto la realización del ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado por la jefatura del ramo 2033 en el año 2021 el cual se describe a continuación inciso A 21FISM 094030 servicios relacionados con la obra pública consistente en la asesoría y consultoría para la realización y la evaluación de obras y acciones con recursos del FISMDF 2021 de la jefatura del ramo 2033 del municipio de Tematitán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 132 mil 240 pesos es cuando ¿Algún comentario sobre este punto? Yo si me permite la palabra nada más para hacer unas precisiones bueno igual siendo congruentes aquí yo no tengo problema con el tema de la partida presupuestal ni el ejercicio creo que tiene más lógica de que se mantenga la misma partida que solamente se le asigne un proyecto pero igual le falta mi punto de vista le falta información ahorita se acaba de aprobar comprar equipamiento para realizar la evaluación y la auditoría y además estamos pidiendo la contratación de un tercero para asesorías y consultorías para la realización de evaluación de obras y acciones con recurso ya lo había expresado en alguna reunión el hecho de decir cuál es esta asesoría que se pide cuál es esta consultoría cuál es el entregable esperado o sea qué estamos buscando el poder tener algo más del proyecto solamente vamos a comprar una asesoría y consultoría o sea a lo mejor esa asesoría y consultoría nos va a decir cuáles obras están inconclusas pero ya sabemos cuáles están inconclusas o sea el tener más desarrollado qué es lo que se le pediría en caso de que se licite o se adjudique a quien obtenga este recurso ¿si me explico? o sea porque nada más el punto está igual de sencillo ¿no? aprobar una asesoría y consultoría no nos dice qué estamos buscando ¿no? qué más allá a lo mejor ahorita nos podrá aclarar el director pero repito no tengo las herramientas para tomar decisiones ¿no? estamos dando palos de ciego pero bueno ese es mi comentario ¿no? Es cuanto adelante regidora es un poco en el mismo sentido que lo maneja mi compañero Francisco y fíjense a mí se me gustaría contar con mayor información respecto de qué idea tienen ustedes al contratar esta empresa y si ya tienen más o menos este dos o tres empresas detectadas porque de repente y se da y siempre que resulta que es una compañía que es amiga de fulano o de sotano vamos hablando las cosas claras necesitamos información respecto de qué empresa y a lo mejor ustedes ya tienen decidido quién es bueno nosotros conocer exactamente qué es lo que estamos aprobando o cómo va a ser decidida ya sabemos ya sabemos que también lo tiene que determinar el el comité de adquisiciones me supongo pero sí yo sí necesito información más clara para este punto ¿sí? si la tienen les agradezco adelante adelante regidor Ramón adelante bueno es más o menos en el mismo en el mismo sentido mis dudas que pudiera tener pero yo creo que aquí repito si fue nombrado este el ingeniero José de Jesús y el arquitecto Alejandro Gutiérrez si están nombrados en esas dependencias es porque son capaces tienen la capacidad como para supervisar y ver lo que hay ahí y además relacionado con Honorio ya lo decía entonces yo creo que primero ellos deben hacer más o menos el estudio de qué hay de esas obras cómo van qué es lo esencial ya yo entiendo que si van a revisar un concreto por decir algo tienen que contratar un laboratorio para ver su resistencia si es una obra de agua pues a ver si las mangueras o los ductos son de acuerdo con las especificaciones eso lo entiendo que necesitamos tener gente especializada para eso pero para lo otro como decía el regidor Francisco pues para ir a ver cómo están las obras y eso creo creo que no 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 justifica el gasto que pudiera realizarse en ese sentido bueno yo igual solamente sí creo que nos falta como un poquito de información en qué áreas serían esas asesorías en qué áreas serían esas consultorías o en qué se basan ustedes para hacer que se realice esto no sé igual podría ser como estudio de suelo o cosas que quizá la dependencia no haga pero creo que como regidores sería importante que tuviéramos la información de qué es lo que se requiere si el gobierno se quiere contratar estos servicios para los pues apoyar la dependencia claro que sí adelante ingeniero por experiencia propia en el 2000 en la administración 2012-2015 tuvimos a varias auditorías estatales y federales en el cual las mismas auditorías estatales y federales nos daban nos pedían que hiciéramos contrataciones de auditorías externas que no fueran del municipio entonces con el 3% del ramo que podemos acceder a este tipo de acompañamiento para las obras y las las hicimos con una auditoría externa y ahora en este momento recibimos 29 obras por parte del ramo son 29 obras que les hace falta el llenado de los expedientes son 29 obras que si necesitamos una asesoría le agradezco al licenciado Ramón si nosotros podemos y fuimos a las 29 obras como pudimos y con vehículos personales pues para tratar de alcanzar en los 5 días que nos da la ley para la entrega entonces si vemos nosotros en este momento la asesoría la vemos de buena manera porque nos van a ayudar con los 28 o 29 expedientes de obra a ver cómo están jurídicamente hablando también y la idea es también que nos digan cómo podemos tener un mejor expediente en el caso del ramo porque a fin de cuentas el director de las públicas el tesorero y el presidente municipal son los responsables en el municipio y realmente pues la idea es tener este lapso de 30 días que nos quedan para tratar de ver si hay más observaciones que nosotros no pudimos disculpen la palabra que no alcanzamos a ver para poder solventar lo que nosotros no hayamos podido checar con las observaciones y también la idea es que nos sigan el próximo año acompañando a tener en orden lo que es el ramo y obviamente ordenamiento territorial que aprovecho para comentarles que el presidente municipal nos autorizó dos supervisores de obra de fraccionamientos porque no los hay y no los ha tenido por muchas administraciones y el tema también de los fraccionamientos es un tema súper delicado y también estaríamos checando eso es cuando yo bueno comentar que no solamente en obras públicas las auditorías de tercera parte son buenas porque ven cosas que regularmente la gente que son dueñas los procesos no ven entonces si esto te asegura en su momento cumplir con todos los requisitos que te marca la ley pues que bueno que bueno esas son las buenas o sea cuando te revisa o te abudita o te supervisa una persona que es ajena a tu proceso es cuando salen las oportunidades de mejora entonces en este caso y más ahorita que estás recibiendo 29 obras que tú no las iniciaste entonces si tienes que saber tienes que ver en qué estás parado y para dónde vas entonces digamos hasta por protección del mismo director del tesorero y el presidente municipal entonces en este caso en lo personal si es necesario que se revisen con detalle todas las obras para ver no por encontrar algo sino para ver en qué estado están y en su momento para que el fin de esa obra tanto físicamente como documentalmente se realice adecuadamente entonces no lo veo como un gasto necesario en mi caso adelante regidora me harían la palabra bien para precisar la información entonces esta contratación que ustedes están solicitando es específicamente para auditar esas 29 obras o es por algún tiempo determinado y siguiente esa es una pregunta si es por algún tiempo determinado por las 29 obras o especificar bien para qué y siguiente preguntarle a Honorio en el que ya ha tenido mucho tiempo aquí en el ramo si ha habido alguna otra ocasión en que han sido contratadas servicios de este tipo y si se ha destinado recursos para ello en otras administraciones o en otros años en el transcurso que tú has estado en el ramo gracias en una ocasión como me comentó el ingeniero en la administración 2012-2015 se contrató una empresa externa que nos auditó y revisó los expedientes revisó la obra y nos hizo observaciones que pudimos solventar en su momento ok y de la otra el tiempo que se van a contratar si es por las obras por un tiempo ¿cómo es? la idea la idea es que nos ayuden para empezar estas 29 obras y y que nos ayuden al terminar el año pues queremos iniciar las nuevas obras que haga el ramo 33 con recursos que nos quedan ¿cuántos nos quedan? un millón de pesos ocupamos ver las obras o los pendientes que dejó la administración anterior entonces queremos hacer un expediente nuevo ya con las nuevas observaciones que nos diga que nos diga la auditoría contratada y de esa manera seguir seguir trabajando por cierto perdón ya para que tomen la palabra Pancho ya no voy a hablar como presidenta de la comisión de transparencia si voy a estar yo al pendiente de la contratación yo el día de hoy me voy a asignar porque me parece para mí que me falta más información y ya a lo mejor ya a la hora de la sesión de ayuntamiento si estoy inclinada a votarlo a favor pero me falta más información con su permiso presidente muchas gracias adelante yo nada más igual tratar de precisar y quiero quiero aprovechar para para hacer un llamado a los compañeros regidores hacer un un poco de conciencia una reflexión que estamos aprobando o sea que estamos aprobando porque si bien a lo que veo no se tiene definido o sea estamos hablando de que va a ser un convenio un contrato la temporalidad es una idea estamos al más o menos o la empresa nos va a decir que 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 tenemos que hacer o que quiere hacer para mí tiene que acompañarse la propuesta de reprogramación de recursos de un proyecto o sea que le vamos a pedir a la empresa porque ojo si no lo hacemos así quiere decir que ya tenemos la empresa cuando hacer auditoría de este tipo hay un montón de empresas y se tendría que hacer abierto a la participación de quien quiera con un con un proyecto como tal entonces esa es una preocupación que yo quiero que en verdad en un ejercicio de conciencia porque si se aprueba nomás por aprobar somos parte de o sea las sanciones administrativas son para todos entonces definir si van a llenar expedientes y nos van a decir hasta dónde es el alcance del costo que estamos aprobando qué es lo que estamos aprobando como tal y me preocupa todavía más lo que menciona de que el presidente autorizó la contratación de personal eso sí es hay que tener mucho cuidado una presidente autorizar por autorizar no se puede y en segunda a partir que creo aquí estoy apenas leyendo la ley del 2020 el incremento del capítulo mil por la ley de disciplina financiera se apega a un 3% ¿no? o sea no se puede incrementar porque estaríamos incumpliendo con una ley de disciplina financiera checar esos esos detalles por ahí comentábamos pues recuerden que el diablo están los detalles o sea que no se nos pase ninguna y ese es mi comentario yo también me astengo porque no tengo idea de que estaríamos votando regidor Ramón bien yo hago otra vez mi comentario en el sentido de que para lo que nos señalan aquí en el escrito creo que Honorio repito es un especialista en el armado de expedientes él sabe bien qué hojita hace falta y cómo llenarla en cuanto a los supervisores pues también son unos lobos de mar o como se dice gente que tiene toda una vida en esto los tres supervisores que veo aquí en la lista que existen Apolonio Rafael Villaseñor y Rubén Alcalá tienen toda una vida en esto o sea dentro del ayuntamiento entonces no son gente nueva no son gente que pueda sorprender una de las empresas que están haciendo los trabajos ahí verdad entonces en ese sentido creo que tenemos gente muy capaz dentro del ayuntamiento en esas personas que he mencionado lo otro ya lo decía si es algo técnico algo que se requiere de un laboratorio pues hay que hacerlo pero creo que aquí no se especifica ese tipo de detalles entonces en ese sentido mi voto también sería abstención ¿verdad? ¿Algo más que quieran? igual para cerrar el punto y votarlo sí es entendible que hay que conocer qué recibes y cómo lo recibes ¿verdad? porque al final no sabemos no que esté oculto pero evitar sorpresas entonces desde mi punto de vista creo que sí es necesario bien enfocado y que les sirva de experiencia en su momento para lo que viene si me van a decir cómo voy a armar un expediente pues a lo mejor ya les aprendo para que sea un poquito más fácil para la siguiente o sea es experiencia al final aprender de la gente que se supone que sabe más que nosotros igual a mí me gustaría a mí me gustaría votar el punto levantando la mano quien está a favor quien está en contra levantando la mano por favor abstenciones levantando la mano por favor ya no ya ya me dijo el punto queda aprobado por mayoría el punto queda aprobado por mayoría con seis votos a favor y cuatro abstenciones el siguiente punto secretaria claro que sí punto número cinco puntos varios pregunta si alguien tiene algún punto varios pues bueno quieres hablar para punto varios o antes de eso pero no puede proponer puntos varios si no está en la comisión no este punto varios adelante regido tenemos muchos pendientes en obras públicas muchísimos pendientes y muchas cosas que vienen detrás este y les comento que yo como regidora miembro de esta comisión de obras públicas y también como presidenta de la comisión de transparencia me parece muy importante estar a la observancia de cómo se se han estado llevando los procesos de licitación de obra y también los que se tendrán que hacer voy a estar muy vigilante de que los procesos se lleven de cabo conforme a alineamientos y yo creo que eso no es pedir nada extraordinario ni fuera de lo común porque al menos ya al día de hoy ya tengo aquí un expediente muy gordo bueno un poquito gordito este de gente que ha intervenido en en las licitaciones de obras y que pertenece a la estructura del ayuntamiento y que ha sido culpable de que las cosas no se hagan bien y pues hasta el día de hoy no ha habido consecuencias y ya ya tengo nombres ya tengo datos estamos investigando más pero sí decirles yo voy a estar al pendiente que si si la gente la riega debe si debe de hacer haber consecuencias porque al final de cuentas nosotros venimos aquí a servir y hacer las cosas bien y hacer lo que la ley nos marca o sea fuera de de jiribillas y de cosas así si tenemos que estar muy muy atentos a esos procesos de licitación que se hagan de la manera correcta como lo marca la ley ese es un punto y el siguiente a mí en lo personal me preocupa y si quisiera que le diéramos seguimiento y ustedes saben del asunto a esa proliferación en los últimos años de venta de lotes campestres de doscientos trescientos cuatrocientos metros que están fuera de la ley que se están vendiendo cinco a diez quince años jugando con esa ilusión de la gente que es genuina de tener su ranchito su terrenito su casita porque le sale más barato sin embargo hasta el día de hoy desconozco primero si ha habido denuncias por parte del ayuntamiento de esa gente que está vendiendo terrenos de manera ilegal y sin autorización por parte del ayuntamiento o del área respectiva yo invitarlos a que a partir de esta administración si pongamos especial atención en eso ¿por qué? porque es un problema muy grave futuro para el mismo ayuntamiento de verdad que tengamos irregulares tantos y tantos y tantos predios que al día de hoy se están vendiendo y que el ayuntamiento no ha puesto el control ni ejercido la autoridad que tiene para frenar a esta gente y los conocemos sabemos sus nombres y sus apellidos pero yo creo que aquí lo importante es que la gente en TEPA sepa que hay una autoridad que tiene una responsabilidad de al menos denunciar ya si la procuraduría ya no hace nada ya ese es otro cantar pero si en ese sentido darle seguimiento y ustedes lo saben nomás de honor y me dice si, si, si pero pero en el área por ejemplo de obras públicas en el área de fraccionamientos y de todos esos asentamientos que van a ver van a ver en 3, 5, 10 años como van a estar este pulverizado todo algún otro punto barrio regidor adelante quiero participar no como punto barrio simplemente como una observación de si invitar a que cada vez que vayan a solicitar algún acuerdo algún dictamen a esta comisión pues que si traiga la mayor cantidad de información posible entre más información venga y contenida pues menos preguntas y más rápido se van a desahogar cada uno de los puntos ¿verdad? con buenas siempre justificaciones ventajas desventajas o sea la mayor información y información se puede decir útil porque a veces también como el otro día en el agua potable que el informe fue un rollo no, no, no que no decía nada que que dan hasta a veces hasta apenas algunos servidores públicos ¿verdad? entonces si pedirles de la mejor manera yo sé ustedes tienen la experiencia como dijeron ya ya han estado ahí en las áreas ya tienen muchísimo tiempo tienen el personal entonces yo creo que si lo pueden hacer y nos facilitan a todos el hacer bien las cosas y al final el que se observen y se digan detalles eso es para beneficio al final para el director de obras públicas para el del ramo 33 para el tesorero y para el presidente municipal y que no anden después con problemas con las auditorías yo me sumo a lo que dice el regidor Arturo yo creo que la función de los regidores no es venir a votar nada más en contra a favor o abstenciones es venir a generar las comisiones para eso nos dividimos en comisiones para generar estudios para hacer esos debates para llegar a conclusiones en beneficio de la ciudadanía si nada más vamos a venir a votar yo y perdón que se los diga pero alguno de ustedes les puedo preguntar ahorita que aprobamos y más de alguno no tiene idea yo creo que si necesitamos echarle un poquito más ganas a documentarnos a estar la integración de los expedientes es importante si no al día de mañana nada más nos vamos a juntar para se aprueba no se aprueba no o sea hay que meterle por el bien de ellos de nosotros y de la ciudadanía porque imagínense llegar en el tema de la auditoría de la asesoría de la consultoría llegar con un expediente lleno claro hoy lo vivimos en la comisión de administración el tema de aprobar lo de los delegados la elección fue súper sencilla fue fácil fue liviana porque ya venía integrado el expediente a diferencia de la primera vez que estábamos vueltos locos entonces es un tema de darle la formalidad de que en verdad pongamos el nivel de Tepatitlán en el nivel que está si no pues yo lo sigo diciendo y perdón por la expresión seguimos haciendo rifas entre amigos yo creo que ya no ya hay que hacer sorteos mayores entonces esa es mi preocupación pero no es por el afán ni el fin de no querer construir o sea si a mí me llegan con toda la información ¿cómo les digo que no? pero al final de cuentas que no no me gusta decidir sin a lo mejor también tenemos la estructura de ingenieros ¿no? sin información pues no no se puede pero pues es cuando igual adelante ingeniero agradecemos a los comentarios regidoras regidores pregunta seguramente en las 10 comisiones que hablan hay 20 no sé 20, 40, 70, 80 otras que vamos a por por puntos ¿les parece los imprimimos los mandados digitales porque son 10 se podría hacer una previa para ver los sí una ficha técnica por así decirlo la información básica y ya si en algún punto se nos atora el acuerdo si procurar que esté disponible la persona o la información a la mano nada más que ustedes dicen pues vamos a ver estos 10 10 temas o estas 10 obras pues que ustedes tengan los expedientes listos que no lo dudo que no lo tengan pero pues nada más así la información básica completa y ya con esa información llegamos aquí casi nada más con el ya nada más para darle la voz para nada o antes se puede perfectamente y ahora pero no es no es como decían de estar simplemente queremos construir para que no vaya a tener problemas después del presidente municipal o el tesorero o sea todo lo que hagamos es para sumar estoy seguro que hablo por aquí por los ingenieros por el ingeniero y el arquitecto y honorio de que la siguiente sesión que venga tiene que venir bien armada y si hay necesidad de sentarnos antes para platicar cada tema pues yo creo que hay la voluntad de cada uno de ellos para atendernos igual por la premia de los tiempos y por las necesidades que se detectaron entonces por eso se metió a lo mejor de esta forma no tan claro no tan claro en la información que tenemos que teníamos que saber pero yo creo que en la siguiente estamos empezando hablo en algunos de nosotros se va vamos a trabajar bien van a ver lo que sí muy bien siendo las 4.49 de la tarde del día de hoy jueves 14 de octubre damos por cerrar por terminar los trabajos de esta comisión muchas gracias que pasen buena tarde gracias muchas gracias gracias vamos a ver gracias